Son unos proyectos que ya estamos trabajando los maestros INSEE y que a su vez participan los sujetos en la elaboración del proyecto. Todos tenemos esta motivación en el área agrícola para llevar conocimientos a nuestro pueblo. Le agradecemos bastante al INSEE que nos ha ofrecido y nos va a dar la certificación. Somos unas grandes agricultoras y productoras de la tierra, de la agricultura y todo lo que se venga por delante.